¡Vamos! 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 Cuando vengan ya los viñas, siempre te van a durar los viñas Ya la tumba, ya la baila, ya la baila, ya la baila Vamos a vivir con tu hija, la baila, ya la baila Y ya la baila, ya la baila, ya la baila Y ya la baila, ya la baila, ya la baila A mi que quiera, que yo soy de otra manera Cuando yo canto sin ver a la la mentira Esa canción que se publica no vencerá Ya la ocupan, cuando le ganamos la penea A la الغirinta es una blanda No queda solo para el formato Bustos para los brazos es un oficial Por donde vengan los libros de tierra Y ya la baila, ya la baila Y ya la baila, ya la baila Y ya laaila, ya la baila Esa canción que es amor No quiero, no quiero No quiero, no quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!